En un trabajo técnico que hizo la Secretaría de Salud, estableciendo los inventarios que tenemos y determinando dónde deberíamos fortalecer de inmediato. El doctor Polanyi ha dicho, estamos considerando una siguiente etapa también para ambulancias, para seguir cubriendo el departamento, mejorando su capacidad, pero en particular estos 10 entendimos que necesitaban urgentemente esa posibilidad. Muchas gracias, gobernador, por este gesto tan importante que a buena hora le llega a los municipios que estábamos en espera y estábamos con un parque automotor muy, muy irrisorio. Yo creo que esto va a ser un aliento muy importante para cada uno de los municipios. Esta entrega, señor gobernador, que hoy usted oficializa, es el inicio de una recuperación o fortalecimiento del parque automotor de la red pública. Como usted mismo nos lo ha expresado, vendrá posiblemente una segunda fase para poder ampliar la posibilidad de entrega a otras entidades territoriales. Gracias. 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 Gracias.